¡Fuego! ¡Fuego! ¡Woo! ¡Fuego! 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 Que suena notas, tú no me lo quieres, da, y mi chapa donde está, dime hace��내... ¡A choses, no ark. No existe ni nada de verdad, pero mira mas parte, la vuelta aquí es esa fila. Gua a que tú me tienes, kalo que a veces te me tienes mal luego... Y no hiciste ni nada de verla, pero mira papá, aportame esa fila. Llámame a jugar que tú me tienes malo, que tú me tienes malo. Llámame a jugar que tú me tienes malo, que tú me tienes malo. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Májame, májame la bebida, esa palabra que sobra la nota. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Májame la bebida, esa palabra que sobra la nota. Oh, yo me siento chingola. Oh, lo que estoy deja, maica. Oh, me siento loquísimo. Eso se llama te de campana. 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 Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Májame la bebida, esa palabra que sobra la nota. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca. Yo sé que somos una mata, a ti te ponen el sueño de tal boca.